40 días en el desierto. Un viaje cuaresmal con el Señor. Sábado de la tercera semana de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor de toda esperanza, En esta temporada de cuaresma, oro para que me cambies, me transformes y me reveles todo lo que deseas transmitir. Me abro a tu santa voluntad, tan completamente como puedo, y confío en tu gracia para hacer el resto. Ayúdame a examinar mi vida con humildad y honestidad, para poder ser purgado de mis pecados e imitar más plenamente tu amor sacrificial. Llévame a tu pasión y muerte, querido Señor, para que pueda participar de la gloria de tu resurrección. Jesús, Mesías y Rey, en ti confío. Día 22. Alegría. Cuando la cuaresma se vive bien, no es una temporada divertida, Pero la diversión nunca debe equipararse a la alegría. Uno de los frutos centrales de una cuaresma bien vivida es la alegría. El gozo proviene de la libertad del pecado, del pensamiento claro y correcto, de un conocimiento más profundo de Dios y su voluntad, y de una mayor entrega de nuestras vidas a Él, y el camino hacia ese fin no puede ser divertido. La diversión en el uso común del término se puede encontrar al tomar unas vacaciones, dedicarse a un pasatiempo, asistir a una fiesta o pasar un buen rato con amigos. La cuaresma podría compararse mejor con dar a luz a un niño, estudiar para un examen final o completar cualquier tarea ardua. El resultado final de cada uno será alguna forma de alegría o satisfacción, pero participar en la tarea real puede no ser un placer inmediato. Estamos a poco más de la mitad del camino hacia la Pascua, y este es un buen momento para hacer una pausa y considerar cuán fructífero ha sido nuestro viaje de cuaresma hasta ahora. La naturaleza humana caída es tal que a menudo comenzamos con buenas intenciones, pero luego comienzan a disminuir a medida que enfrentamos el trabajo agotador que requieren. La cuaresma se trata de arrepentimiento y de conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El arrepentimiento significa que miramos honestamente el pecado que no es agradable. Es como estudiar para un gran examen. Se necesita trabajo, compromiso, determinación, concentración y una mente abierta. Significa que estamos abiertos a descubrir cosas nuevas, a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas y a sufrir esos cambios. Una de las mejores maneras de perseverar a través de las dificultades de la cuaresma es aferrarse a la esperanza del gozo que nos espera. La Pascua es esa alegría. La Pascua no es solo un acontecimiento que tuvo lugar hace dos milenios. La Pascua es inminente y transformadora para nosotros hoy. El camino hacia la alegría de la Pascua es el arduo trabajo de la cuaresma. No perdamos el impulso y la determinación. Si has comenzado a flaquear, utiliza este momento de la cuaresma para revitalizar tu compromiso. Reflexionemos nuevamente sobre Jesús en el desierto. Pensemos que Él está apenas a la mitad de sus 40 días. En ese momento habría estado bastante cansado, hambriento, sediento, acalorado e incómodo. No se rindió. Vio el fin de sus 40 días y vio el fin de los tres años de su ministerio público que seguirían. Sabía que todo conduciría al gozo de su resurrección. Ese gozo lo impulsó a seguir adelante con una resolución inquebrantable para cumplir la voluntad del Padre. Busquemos hacer lo mismo. Oración Señor de la esperanza y la alegría Soportaste los sufrimientos del desierto y los sufrimientos de tu cruz Porque sabías que terminarían en gloria y en la salvación de muchas almas Te ruego que yo esté entre esos muchos que buscan seguirte cargando mi cruz Permitiéndote transformar mi vida y comprometiéndome en el arduo trabajo de la purificación de mi alma Mi vida es tuya, amado Señor. Señor, guíame a través del resto de este desierto de cuaresma. Jesús, en ti confío. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si este material de cuaresma te es de bendición, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios para ayudarnos a llegar a más personas.